Te quiero ver en todo, tu esplendor, majestad Abre mis ojos de fe, tú estás aquí Te quiero ver pasear con tu presencia a este lugar Al adorarte te atraemos, tú estás aquí Te veo, tú estás abriendo el mar Te veo otra vez más en la tempestad Si te veo solo a ti, sobre el mar caminaré Hoy mis ojos fijaré en ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero ver, cerca estás Limpia mis ojos, revelate Y yo fijaré mi mirada solo en ti Te quiero ver, resplandecer en medio de la oscuridad Y te seguiré y no volveré atrás Te veo, tú estás abriendo el mar Te veo otra vez más en la tempestad Si te veo solo a ti Si te veo solo a ti, sobre el mar caminaré Hoy mis ojos fijaré en ti Veo tu poder obrando Calma, no temas, aquí estoy Calma, no temas, aquí estoy Soy tu escudo, tu ayudador Veo tu poder obrando Calma, no temas, aquí estoy Calma, no temas, aquí estoy Soy tu escudo, tu ayudador Veo tu poder obrando Oigo tu voz, diciéndome Calma, no temas, aquí estoy Soy tu escudo, tu ayudador Soy tu escudo, tu ayudador Te veo, tú estás abriendo el mar Te veo otra vez más en la tempestad Si te veo solo a ti Si te veo solo a ti, sobre el mar caminaré Hoy mis ojos fijaré en ti Hoy veo tu poder obrando Hoy mis ojos fijaré en ti Oigo tu voz, diciéndome Calma, no temas, aquí estoy Soy tu escudo, tu ayudador 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 Soy tu escudo, tu ayudador